bueno amigos estamos con el tercer vídeo aquí en el trabajo de tulio rajando la leña ya como ustedes lo pueden ver el ya casi está terminando ya hace rato que empezó solo que ahorita pues éste está un poco duro lo que es los trozos por los nudos va tulio si, osea que el palo no tiene hilo, no es como el palo con hilo que una vez sale la raza y por pedazos está saliendo ustedes pueden darse cuenta ahí está toda la leña ahí cuantas tareas hay media tarea dijo va si, todo enredado cuesta la raza ah no tiene hilo va osea que ese es el hilo supuestamente el hilo para que rasgara el palo bien tiene que tener su hilo directamente así como éste ve recto recto va ah los hilos están rectos en cambio ahí está todo en cambio este no en cambio este no osea que este tiene que ver no es solo la fuerza de la hacha no ahí no mira como esta aqui ve aquí no tiene hilo aquí todos los hilos se unen unos con otros entonces no tiene donde correr no no se puede sale pedazos entonces entonces hay que cortarlo mas que todo como cortado para poderlo rajar el palo que tiene hilo el palo que tiene hilo ah el mejor para rajar el palo que tuviera hilo es que tengo hilo al termino ya había terminado ya mas que todo esta duro la cosa entonces mira pedazos sale mas porque no agarran su linea recta no se puede de verdad si tampoco de todo modo aunque no se tiene que rajar ajá pedazos por favor pedazos pero la cosa el juego ya lo agarran bueno ya casi estamos terminando bueno ya el esta terminando va yo solo estoy aqui haciendoles esta pequeña grabacion para que toda la gente que nos esta viendo allá pues que vea los trabajos de aqui de las personas aqui que estan aqui en Jabalí que por poquito por poquito la van pasando ya dice el tiene 54 años 54 años Atulio? 55 oh 55 perdon 55 años ya no le dan trabajo asi a la gente va ya no en la finca esta casi solo de 50 ya no quieren dar aqui en la finca y allá en la capital dicen que de a los 35 ya no quieren recibir gente ah yo porque de todos los trabajos que supuestamente todos los trabajos supuestamente si en las fabricas que estan ahi asi tampoco dicen ahi necesitamos trabajadores esto y esto y eso y dice de 20 a 35 años o algo asi mas no mas no mas no 35 osea que de 35 para alla la gente ya no tiene trabajo y toda esta gente como va a comer? y esa gente que ya no le da trabajo a esa edad lo que hace mejor es buscar trabajo asi como taxista por ahi entonces ahi ellos pueden ir a trabajar asi porque ellos mismos me han dicho porque ellos me han dicho mira ya no nos dan trabajo nosotros ya asi en las empresas porque dicen que ya son muy viejos y tienen 35 años entonces cuantos quieren de 35 para hasta los 20 ajá porque yo me he topado con varias personas que dicen no a nosotros ya nos dan trabajo y es mas tal vez tal vez si le dan trabajo asi a esa edad asi es puro conecte y es mas asi joven uno va con conecte tiene que ser porque ya solo asi va a ir a solicitar ay Dios cuesta que le salgan trabajo vaya asi y el que no no tiene de donde jalar que va a hacer? por eso mismo por eso mismo que la gente viene a la capital sabe que es lo que hace? las mujeres se ponen a vender hacen chuchito hacen arroz con leche para que? ajá se ponen asi en la orilla de la calle toda la gente que usted ve que vende ahi porque a mas de eso en el camino le van a robar lo que hacen pues si no pues a eso vamos en cambio aquí pues la gente tiene asi como por ejemplo asi como usted busca trabajitos asi ajá lo que sea menos hueviar ajá si menos robar y ya la gente ya tambien que ya no le da trabajo pues lo que hacen uno es buscar trabajo asi que no es de parte de la empresa asi por ratito no mas particular ajá particular y las mujeres de muchas mujeres pues se ponen a vender este lo que son asi venta afuera como chuchito como le dije ajá pero si unas que si saben cocinar se defienden pero algunas pues no de ahi despues bueno es el que sabe va y el que no sabe el que no sabe imagina esta pagando renta esta pagando este la comida luz y todo eso de donde va a salir va pues si tiene que ver de donde sale todo ese dinero para sobrevivir para sobrevivir en la capital practicamente como la gente que se va de aqui por la capital es como que se fuera para Estados Unidos un ejemplo va porque alla tienen que pagar siempre renta y todo y si no hay trabajo vayan a Estados Unidos no le piden a usted a antecedentes penales policiacos cualquier trabajo que vaya no nada de eso solo con un numero tarjeta una identificación digamos en cambio aquí te piden tarjetas penales policiacos cartas de recomendación mira mi hermano y mis hermanos que van a traer en la finca ya van a traer papelería hoy creo que voy a dejar mi hermano a la papelería un montón de papel si no no le dan trabajo para sacar el papel creo que no me gasto ah bien si a veces me daban conmigo campaniendo porque no hay dinero prestando el pisto para va a tener contigo en el si va a tener un trabajo ya el otro mes parece no se van a comenzar a portillar no puedo leer que aquí me ha quedado sorprendido porque a pesar de que yo trabajo así en un taxi entonces este solo y es que yo el tramite del carro ya solo piden un montón de cosas por ejemplo así como el permiso para manejar siendo uno el que va a conducir ya le dicen que hay que sacar antecedentes penales policiacos imagínese el trabajador de una empresa siendo uno su propio dueño le piden estos requisitos no hace eso no le dan trabajo pues si hasta para cortar caña ah si ahora 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 según están diciendo de que los que no le dan tengo que hacerse el trabajo mas es 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 pero y ahora lo quieren más legal sin tomar la caña pura droga trabaja sin droga no trabaja porque ya no quedan de otros no hay fuerza para trabajar y ahora como digo costal bueno don tulio este vamos a echar un cafecito allá entonces ya tenemos ahí unos panitos ahí para que podamos comer antes de que caiga la viva porque yo veo que ya viene cayendo vamos allá a echaros un cafecito y un par de panitos con francés ahí estamos aquí este esta aquí ahí esta la mesa ya esta rogando el pan ahí mirá hoy no me va a parar no jajaja nos iba a dejar torta ahí ahí llevan el panito ya para que yo me voy a echar pan hay suficiente pan para comer hay dos bolsas ahí ya ya quiere que con esa más que suficiente hasta mil hasta en hollitas hasta en hollitas hasta en hollitas si se ve bien bonito el jarrito Sanlucas lo traje un día y me gusto pero cada vez para todo lo matar ah no un poquito de abajo se despozó osea que ese ese jarrito pero esta bien bonito el jarrito es típico bueno lo traje yo lo traje yo para para tenerlo ahí para tomar café ay no lo sacamos demasiado eran dos creo yo voy a quebrar yo voy a quebrar ah hijo de la ahí esta el francés veo el redondo ahí no se cual quieren gracias darle primero ahí con el panito ahí como que ya con este no se siente tan calor que un trago fresco como que va no esta adivinando yo estoy sudando Tulio esta sudando si aqui le estamos dando su su cafecito con pan hay dos bolsas de pan a ver si se lo aguantan terminar gracias para el alimento ahí esta todo bien todo tranquilo esta comiendo con Tulio solo que el otro muchacho no estuvo aqui porque el esta durmiendo seguro no se por el agua supuestamente no vino ajá pero ahi estamos como esta lloviendo tambien ya Tulio ahi estaba dandole debajo del agua tambien aunque hace mal estar debajo del agua asi chivando uno pero de todos modos para donde yo me moje un poco y y dando un poco malo de la garganta ahi le moje es malo estado que le caiga un ajá es malo es malo este ya esta vino el agua como no lo estoy lavando no lo será que no no se moja mucho pero de todas maneras la leña esta mojada no esta seca esta seca esta bien seca esta bien seca ahi que seria bueno primero un maido o algo asi para mas facil o la lamina la que sacaron es que la lamina queda mas oh en cambio el maido se lo pone todo ahi esta muchachos comiendo sus panitos gracias esta sabroso pan esta rico gracias ahi lo compramos de modo no hay nada pero ahi estamos ahi para a ver si yo se que un bocadito de comida no se le niega a nadie porque todos necesitamos de uno mas pero depende de la gente tambien osea que hay gente que les vale mas llevo las maneras de donde quiera claro que le damos masas de café masas de tortilla masas de agua pura nada y tiene y tiene y tiene tiene esta bien donde de la cica donde de la cica ah de la cica ah no pues la gente esta bien para hacer el trabajo asi porque le aporta a lo que sea su comida pero como uno sienten que cuatro tortillas y un poquito de frijol es como quitarle un bocado o un almuerzo a ellos entonces por eso a muchos no lo dan y hay quienes que prefieren tirarlo es verdad lo tiran tiene razon hay algunos que no dan porque no tienen otros no dan porque no les gusta se acostumbran y se van por eso estoy pagando ah si por eso estoy pagando a veces muy bien muy bien bueno aquí están los muchachos ya comiendo su panito pues vamos a continuar ahorita con la rajada de leña y grabando el video pues este bueno muchachos espero que les haya gustado ya vieron a un tubo aquí le dimos su cafecito su panito y estaremos ahí pendientes y cualquier cosa ahí este un tubo va a comer ahorita hay pan a morir hasta que se llene bueno vamos a ver los pirujos como están los pirujos ahí están vamos a ver los pirujos ahí eso es lo para hacer si allá en Estados Unidos no hay no hay de esos solo hay mordidos si va vamos a ver los pirujos ahí están los pirujos ajá si ahí están los pirujos no para que los miren vamos vamos aquí son los pirujos pero aquí en Guatemala dicen pirujos allá se comen en México aquí dicen francés pirujos le llaman más que todo también también no allá no allá no hay de esos allá son bolillos en México son otros son otros 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 estilos ¿Y ni tortillas comen allá también? Más seca hacen algunas, algunos no. Haz todo lo que es de harina. De maseca o harina. Y tortillas en máquina. Como que son telas de araña. Delgadito, delgadito. Aquí uno come bien. No lo puedes comer con café. ¿Por qué? Sabes, porque es ácido. Debería.